no debe existir ah si va a dar lástima yo también me la estoy viendo una viejo yo trabajo a veces no me llevo ni un sol ni un asiento abajo no me sacaste el arma porque me sacaste el arma hay armada para que? yo me quiero matar con eso con el yo me quiero matar con eso con el yo me quiero matar con eso con tío porque fue culpa tuya nos miran a nosotros mal a todos los venezolanos nos miran mal fue culpa de gente como tú pero lo que vienes aquí es la cagada yo tengo aquí dos años ya y trabajo nuevamente día a día por mandar a mi familia y para vivir porque ni siquiera me di lujo y tú vienes la cagada a que a todos nos miren mal no, pero me quería quitar no, pero me quería quitar espera, espera me decían entre asustar no ahora la otra la otra la otra en la cárcel que dijo que la otra la otra es que la otra que la otra ese rabbit no ¡Gracias!